honren a Dios en todo lo que Dios pide de ustedes honremos a Dios en cada principio pero que sea un resultado de la comunión que tenemos con Él de la relación que tenemos con Él si yo no predico me muero que sea lo mismo para ti si no predicas te mueres necesitas compartir tu fe la razón por la que Dios te plantó aquí no es para que seas un gran profesional y que triunfes es para que esa sea tu plataforma para que la gente lo conozca a Él a través de lo que tú estás haciendo en la excelencia con la que tú haces lo que Dios te mandó a hacer la gente lo va a conocer y cuando se acerquen y te pregunten oye veo que Dios te ha bendecido mucho ¿cuál es la clave? le vas a decir el secreto es vivir una vida de obediencia al único que se la merece el Rey de Reyes y Señor de Señores a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos la gloria a él sea la gloria lo que nos vem a conocer a él sea la gloria Gracias.